Quiero saludar en esta mañana al ingeniero Grover García que está con nosotros, director general y ejecutivo del IPD Pacu que está acá en Estudios de Avia y Ala. Ingeniero, un gusto tenerlo acá. Para mí un placer y un saludo para toda nuestra población boliviana. Bueno, hablemos acerca de nuestros lagos, el lago Titicaca y el lago Uruuru. Se está trabajando en un repoblamiento ingeniero de especies nativas. ¿Cómo es que surge esta iniciativa y esta necesidad? ¿A raíz de qué? Sí. Nuestro estado plurinacional dirigido por nuestro presidente Lucho Arce tiene un trabajo contundente en este aspecto del tema del lago Titicaca y otros lagos en Bolivia. De antemano nosotros tenemos una firma de convenio con ALT, ALT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tiezas, IPD Pacu, los cuales hicieron un estudio sobre, digamos, que la población de peces en el lago ha ido disminuyendo y algunos en extinción. En ese entendido, nosotros hemos firmado, reitero, el convenio con la decisión de nuestro presidente y hemos trabajado en un presupuesto para poder invertirlo en la reproducción de alevines. En este caso, mauri, en primera instancia, y en segunda instancia lo que es carachi, carachi amarillo y negro. Bueno, prácticamente el lago ha demostrado con los estudios de una disminución de un 85% de lo que es la población de peces en el lago en diferentes especies. Es alto el porcentaje, ¿no? Es totalmente. Y en ese sentido, pues, nuestro estado, nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tiezas, IPD Pacu, ha tomado la decisión de forma conjunta entre ALT y IPD Pacu de poder generar alevines y repoblar. A la fecha hemos intervenido en cinco provincias, 16 municipios, prácticamente donde ha participado nuestro presidente, nuestro ministro y especialmente nuestros pesqueros, las alcaldías, los dirigentes departamentales. Hemos hecho la siembra, como corresponde. Un total de 2.280.000 peces, alevines, que se ha sembrado en los diferentes sectores, tanto en Ururú, tanto en el lago Titicaca. De antemano, esta tarea, delegada por nuestro presidente, se va a ampliar. Actualmente estamos trabajando en un programa que va a beneficiar esto para poder sostener la población de peces en los diferentes lagos y también para poder, como quien dice, contener de que no entre en extinción estos peces nativos que tenemos en los diferentes sectores del país. Ingeniero, la reducción del 85% de los peces es un porcentaje realmente altísimo. ¿A qué se debe esto? ¿La baja en el nivel del agua, contaminación, exceso en el tema de la pesca? ¿Cuál es la razón de que haya disminuido tanto la generación o la cantidad de peces en estos lagos? Mire, este tema, estamos hablando de hace 35 años que se han hecho los estudios, los seguimientos. Esto se debe a una pesca indiscriminada y también contaminación. En ese entendido, las instancias que corresponden están trabajando, como nosotros estamos trabajando en el repoblamiento, como corresponde al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y en ese sentido, también nosotros ya hemos explicado de que las comunidades aledañas o ribereñas que habitan ese sector o los pesqueros, tenemos que nomás reglamentar como corresponde lo que es la pesca. Claro, y debe haber un llamado a la conciencia también de los comunarios en los alrededores de tanto el lago Titicaca como el lago Ururú para generar conciencia. No podemos pescar tanto en exceso que al final terminemos perdiendo varias especies que en muchos casos se encuentran solamente en este tipo de lagos. Claro, la situación del lago Ururú es especial porque ha sufrido una reducción importante en los últimos años. Sin embargo, se ha venido haciendo estudios, me decía usted. De antemano, el lago Ururú ha perdido un caudal totalmente lo que tenía. Actualmente tenemos nosotros, a base de un estudio, de una investigación, 9000 kilómetros cuadrados que tiene agua, un espejo de agua, una altura de 50 a 70 centímetros. De antemano, el lago, como el lago Popó requiere, pues estoy seguro, estudios bien contundentes para poder recuperar como lago. En ese entendido ya son tareas de muchas instituciones, no solamente del gobierno central, sino también de municipales, departamentales y las nacionales. Pero al mismo tiempo hay que ser claro, los tiempos están cambiando por falta de que el medio ambiente hay, como quien dice, las estaciones no están normales, falta de lluvia provocada. En ese entendido, como bolivianos, tenemos que trabajar de forma contundente. Pero de antemano, yo quiero decir desde acá que este desepoblamiento tiene objetivos importantes. Uno, por ejemplo, el de garantizar la seguridad alimentaria a los pobladores que viven a las liberas de los lagos, generación económica y especialmente de conservar, de conservar la población de peces y las especies ípticas nativas. Es con ese sentimiento que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tiesas y Pedepacú estamos trabajando. ¿Y qué especies hay en estos lagos y cuáles son las que están en mayor riesgo? Porque, claro, uno dice el lago Titicaca y lo que más se conoce es la trucha, digamos, que en este momento seguramente no tiene mucho problema porque hay muchos criaderos. Pero, ¿qué especies hay en estos lagos y cuáles son las que tienen mayor riesgo, por favor? Mire, todas las especies están en riesgo. Todas. No son preferidas para el tema de la pesca indiscriminada porque pescan todo, boga, pescan maori, carachi y se comercializa. Sin embargo, en estos primeros años que estamos interviniendo, nosotros, primero ha sido con maori, de forma conjunta con ALT, el Cepoblar, que está también en un momento de extinción, y carachi negro, amarillo. Con esas especies nosotros en este momento vamos a intervenir, vamos a ir trabajando en el lago Titicaca y en otros lagos del Estado plurinacional. Qué importante, entonces. ¿Esto se está haciendo de una manera coordinada con las comunidades, con los pesqueros? De antemano, como autoridades, como funcionarios públicos, coordinamos con lo que es los pesqueros, los dirigentes de la comunidad central, regional, provincial, departamental. Es de esa forma que se está trabajando. Y el compromiso de nuestro presidente Lucho Arce es, este año, por lo menos llegar a repoblar con más de 5 millones de alevines. Jamás se ha intervenido de esta manera, pero es el momento también para poder intervenir porque debemos preservar esas especies ípticas nativas y también debemos garantizar esa alimentación que los ibereños del lugar pescan y se alimentan, y a la vez pescan y generan lo que es la economía para las familias. Y eso es lo que le importa a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, a nuestro ministro, en sí a todos, ¿no? Nos interesa eso y por eso estamos cumpliendo esta tarea fundamental desde la IP de Pacú, que está dentro de nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ingeniero, ningún gobierno antes se había fijado en este tema, había trabajado en el repoblamiento, porque usted nos dice, claro, son años de años que se viene desarrollando la pesca y ya hay una reducción importante en la cantidad de especies y el número de especies. Entonces, ¿esto es primera vez que un gobierno se preocupa? Mire, es por primera vez que un gobierno ha visto los datos estadísticos de la baja población de peces en el lago Titicaca, ha visto el estudio realizado y en ese entendido ha tomado la decisión de delegarnos la tarea y decir, señores, aquí ustedes me invierten y trabajan para poder garantizar todos los objetivos necesarios para poder buscar la estabilidad tanto en la población de peces, en general la seguridad alimentaria, en general la economía de las familias vireñas y de esa manera vamos a cumplir estos desfases que existen o la disminución de peces en los lagos o para poder controlar la extinción de estas peces. O sea, ha sido claro el presidente y es por primera vez, es por primera vez que el Estado estaría dedicando a lo que es el repoblamiento y yo admiro mucho esa decisión, ¿no? Porque el presidente es muy estadístico, ve un número y ya toma decisiones y sabe en qué situación estamos. Claro, y es una serie de elementos que surge a raíz de esto, usted lo decía bien, la economía de los municipios que en muchos casos, me imagino los que están especialmente alrededor del lago Titicaca, gira su economía en torno a la pesca y a la comercialización de estos peces. Entonces, claro, si no se toman cartas en el asunto, ¿qué hacemos con estas comunidades después y estas personas? También el tema de la alimentación, somos un país que no tiene acceso al mar, por lo tanto tenemos muy poco consumo de pescado y además, hablando de nutrición, esto también es importante, es un gran aporte que necesitamos de este tipo de alimentación. Tú lo has dicho, el pescado es la mejor carne que tiene de forma nutricional muy saludable para la población. Por ejemplo, el pescado tiene la omega 3, que es muy importante para que nuestra población boliviana esté alimentada con esta carne de pescado. También quiero en este momento decirles que nuestro presidente y todas las autoridades el 1 de diciembre del 2021 han aprobado un programa que lo hicimos como IP de Pacú con 265 millones de bolivianos, lo cual eso se va a invertir en lo que es la producción de lo que es para carne de pescado. Y eso es para los nueve departamentos y prácticamente vamos a invertir en los lugares potenciales. A la fecha hemos invertido 18 millones en tres meses, entre septiembre del 2022 a diciembre, 18 millones, los cuales garantizan el incremento de producción de carne de pescado más de 1.000 toneladas, más de 1.126 toneladas. ¿Y esto se viene incrementando cada vez más? Esto, nosotros tenemos metas. ¿Cuáles? Con esos 265 millones tenemos que generar más de 9.000 toneladas para poder garantizar la demanda interna que existe dentro de nuestro Estado plurinacional en tema de carne de pescado en diferentes especies. Es importante y prácticamente nuestro Estado ha tomado una decisión fuerte en poder garantizar la seguridad alimentaria en el país y es un tema fundamental el de producir carne de pescado ya sea de tambaqui, pacú, trucha, pejezei y conservar las especies hípticas nativas. Prácticamente, pues, para nosotros como IPD Pacú y desde acá saludo también a nuestros técnicos del IPD Pacú porque hacen un trabajo contundente y saludar también a todos los hermanos piscicultores, pesqueros que sí tenemos un reto muy importante hasta el 2025. Claro, y el gobierno está pensando en ellos. Ingeniero, muchísimas gracias por esta visita y es fundamental darle a conocer esto a la gente. Claro, muchos dicen el gobierno ni los municipios se preocupan de este tema pero claro, es realmente importante cuando uno lo ve en toda la dimensión desde económico, alimenticio y demás. Hay que continuar con este trabajo. Muchísimas gracias, ingeniero. Mi persona es el agradecido y un saludo grande a toda nuestra población boliviana. Más que nunca necesitamos estar unidos y generar las mejores condiciones para nuestra sociedad boliviana. Muchas gracias. No, las puertas de Avellala siempre abiertas para dar a conocer este tipo de trabajo.